Estoy como Mircini Moliviatis, guatemalteca. Realmente despertarnos con esta noticia de la aprobación del presupuesto de Guatemala a puerta cerrada con 200 millones que le quitan a un proyecto de desnutrición a nuestros niños, a nuestro país, me mató el corazón. Creo que Guatemala está atravesando por varias crisis, no solo el COVID-19, que vino a pegar durísimo en vidas guatemaltecas, que vino a pegar muy duro en la economía, que vino a pegar muy duro en muchas formas de vida, sino que después también vino las tormentas tropicales que estamos pasando ahora, ya pasó ETA, ahora está IOTA y viene CAPA. Creo que ya no. Hoy estoy aquí porque yo no soy ni derecha, ni izquierda, ni centro, no soy nada. Soy Guatemala y hoy alzo mi voz. Estoy aquí como guatemalteca diciéndoles por favor a ustedes que si se sienten tan indignados como yo, que alcen su voz. Estoy aquí pidiéndole a todos los líderes, Guatemala necesita líderes de los buenos y necesitan líderes para alzar la voz y decir ya estamos cansados. Estamos cansados de ver una mala administración del gobierno, estamos cansados de ver una mala administración del Congreso, no tenemos unos buenos gobernantes, no tenemos un país que vaya encaminado a mejorar. Realmente creo que si nosotros no decimos basta, nuestro país no va a caminar. Esta aprobación del presupuesto a puerta cerrada cuando tú y yo estábamos durmiendo no es justa ni válida. Vi el video de cómo el señor diputado que estaba leyendo el presupuesto lo hizo indignantemente ni se le entendía. Una diputada que estaba a la par estaba hablando por teléfono y los otros dos diputados que estaban estaban hablando entre sí. ¿Qué clase de atención pusieron a algo tan importante para nuestro país? O sea, no. Yo, Mircini Moliviatis, no me quedo callada. Y les pido a ustedes que si ustedes son líderes en sus casas, en sus comunidades, digan basta. Que transmitan su mensaje de desaprobación, su descontento. Que transmitan su mensaje de decir no estamos de acuerdo. La única forma que nosotros podemos hacerlo es alzando la voz. Creo que va a haber una protesta el día sábado a las 10 de la mañana en la plaza. Hay que estar listos en todas las redes sociales. Yo me voy a hacer presente, obviamente tomando todas las medidas de distanciamiento social, de careta, mascarilla y de ir con todo, 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 todo lo necesario para cuidar mi salud, pero decir no me dejo más. Guatemala es un país hermoso que realmente tiene todo, pero lo que tiene son malos gobernantes y no más. O sea, no tenemos una Corte Suprema de Justicia, no tenemos un buen Congreso, no tenemos unos buenos dirigentes. ¿Qué tenemos? O sea, no. Y de nosotros depende el poder decirles, señores, el dinero es de nosotros, es de lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Entonces, ellos tienen que hacer las cosas bien hechas y no cuesta nada. Imagínense si hicieran todo lo que hicieran, todo el presupuesto que se tiene se destinara correctamente. Guatemala tendría carreteras, tendría hospitales, tendría educación, educación y no la tenemos. Por favor, pasen el mensaje, pasen su descontento y digan ya basta por una protesta virtual. Si quieren ir a la plaza con todas las medidas de seguridad, por favor, no podemos seguir con la cabeza agachada. Tenemos que decir, señores, no. Como les digo, yo no estoy representando a ningún partido político, no estoy representando a nada. Yo no soy derecha, izquierda, centro. Yo soy Guatemala. Guatemala. Entonces, no quiero que se malinterprete este mensaje. Solo estoy diciendo que ya estoy cansada de nuestros dirigentes. Ya estoy cansada de ver cómo están robando a diestra y siniestra. Ya estoy cansada de ver cómo están haciendo una malversación de fondos. Y estoy cansada de que nos ven la cara a cada rato y hacen lo que quieren. Entonces, señores, lo siento mucho, pero Guatemala no se deja. Por lo menos yo no me dejo. Y voy a estar protestando por redes y también voy a estar apoyando la marcha del día sábado. Entonces, no, yo tampoco, Melissa. Por favor, alcen la voz, pasen el mensaje. Todos somos líderes de nuestra casa, de nuestra comunidad y todos tenemos amigos por los cuales nosotros podemos decirles, señores, por favor, yo estoy acá hoy en nombre de Lourdes Valdés, que fue la niña que murió en el hospital en los brazos de su padre a causa de desnutrición crónica. Más de 16 niños mueren diariamente porque no tienen alimento. Eso no se puede. En un país que es tan bondadoso, en un país que tenemos uno de los mercados más grandes de Centroamérica, como es Almolonga, que nos da los súper vegetales. En un país donde tenemos el campeche, el amaranto, hierbas nativas, que podrían estar siendo gran fuente de nutrición para nuestros niños. Lo siento, pero creo que ya es hora de hablar por todos esos niños que es su futuro. Es el futuro de sus hijos, es el futuro de sus nietos y es el futuro de todos los niños que no tienen voz en Guatemala. Así que los invito, por favor, para que se alcen, los invito para que levanten la voz y los invito para que, de una forma pacífica, les enseñemos a nuestros gobernantes que no los vamos a dejar. Yo ya estoy cansada, no sé si ustedes, pero yo ya estoy cansada. Estoy muy cansada. Guatemala no puede seguir teniendo COVID, tormentas, que iota, capa, eta y encima de que nuestros gobernantes sean lo que quieran. Señores, por favor, Guatemala no necesita. Así que hagan su protesta virtual, hagan su protesta personal, pero pasen la voz. Los quiero mucho. Y nuestros niños, nuestros niños lo necesitan. Nuestra Guatemala no necesita. Como guatemaltecos, aquí estamos. Un besito. Que tengan lindo día. Los quiero. Y perdón por haberme desahogado hoy, pero estoy muy indignado. Les quiero mucho. Chao. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Rodrigo Zarco. Soy músico guatemalteco. Y ante todo, soy un guatemalteco que quiere mucho a su país. Que está consciente que este país me ha dado todo. El apoyo, el cariño, y estoy aquí para alzar mi voz, ya que hoy en la mañana tuve la desagradable noticia de ver cómo el Congreso está destruyendo los pocos avances que hemos tenido, si es que hemos tenido en los últimos años. Quiero alzar mi voz en protesta. Quiero alzar mi voz para decir ya basta. Como guatemalteco comprometido con mi país, como guatemalteco que ama a su país, ya no puedo quedarme callado, ya no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados, dejar que se me hierva la sangre de leer cómo hacen y deshacen con el dinero del pueblo y con la voluntad del pueblo, que es lo que se les da la gana. No puede ser que 110 diputados, después de haber negociado a puerta cerrada, después de haber votado a puerta cerrada, acordonados, hayan tomado la decisión de comprometernos aún más, de comprometer este país aún más. No puede ser que en un país en donde hace poco una niña en Jocotán y en el Corredor seco, hay niños muriéndose en los brazos de sus papás a raíz de la desnutrición. No tienen nada que comer. No es justo que vengan y le recorten 200 millones a un esfuerzo que va para erradicar o por lo menos combatir la desnutrición. No es justo que le quiten 200 millones para desnutrición y se regalen más millones para sus almuerzos y sus comiditas que se dan. No es justo que el Parlacén siga recibiendo 13 millones cuando no sabemos qué hace, cuando está completamente inoperante, cuando alberga y protege a personas que tienen señalamientos, expresidentes, etc. Estoy tratando de mantener la calma lo más que puedo, pero me cuesta mucho porque no es justo que tengamos que pasar por esto. No es justo que los pocos, bueno, no diría pocos, la mayoría guatemaltecos somos buenos. No es justo que tengamos que quedarnos callados y tener miedo porque obviamente los corruptos, porque esto se trata de corruptos contra la gente buena, no ideologías, sino que simplemente la corrupción. Tenemos que verlo claro. La corrupción nos está matando hace décadas y últimamente lo hacen. Los corruptos no les importa. Lo hacen en la cara, en frente de uno nos dicen, nos brincan, nos reniegan y ahora están cooptando todos los poderes del Estado para cualquier persona, cualquier movimiento que quiera levantarse en contra de alzar su voz, pues nos repriman. Yo siento que tenemos todos que alzar la voz. Si hay un llamado para ir a la plaza, tenemos que estar ahí, tenemos que ir a alzar la voz, tenemos que demostrar que como pueblo nosotros estamos cansados, que todo esto esté pasando. O sea, no es posible que estemos pasando por tormenta tras tormenta tras tormenta y a puerta cerrada el Congreso se recete su botín. O sea, me parece lo más bajo que puede caer una persona. No tenemos un buen presidente, no tenemos una buena gestión, no tenemos un buen gobierno, no tenemos buenos servicios, no tenemos buenas carreteras, no tenemos escuelas. Le acaban de quitar más, más millones a hospitales en plena pandemia. No podemos, no podemos aceptar que esto siga pasando. Mi propuesta es que alcemos la voz, hablemos con nuestros líderes comunitarios. Si vos sos un líder de opinión, si vos sos un, un, alguien que tiene un poder que puedas mover masas, que puedas influenciar a tu gente, mover a tu gente, motivar a tu gente de bien, para hacer el bien y luchar por Guatemala, esa es mi propuesta. Mi propuesta es no te quedes callado, no podemos ya quedarnos con la boca callada. Esto ya no es, repito, no es izquierda, derecha, no es... O sea, el trabajo que han hecho los corruptos en dividir a Guatemala para que nos peleemos por ideologías políticas es exactamente lo que ellos quieren para que ellos sigan haciendo lo que necesitan y lo que ellos han venido haciendo por siempre. Nos entretienen, que nos sigamos peleando y vos sos esto y como vos sos esto entonces olvídate, son familias, amistades rotas, familias separadas por ideologías políticas cuando el verdadero problema es la corrupción. Los corruptos se están robando todo, mano. ¿En dónde está el dinero de la pandemia? ¿Por qué no están los doctores y el personal médico de primera línea tienen que luchar por meses para que se les pague? ¿Por qué tenemos que de repente aparecen nuevas instancias del gobierno como el centro de gobierno que no sabemos exactamente qué hace ni quién está ahí, ni si están calificados o no están calificados? ¿Por qué tenemos que aguantar que ellos mantengan incluso esta nueva instancia del gobierno? Ellos sí mantengan todos sus millones para seguir operando pero la educación abajo, la salud abajo, no hay dinero para catástrofes, no hay dinero para nada pues. Entonces, yo sí pido nada más que abramos los ojos, que despertemos, que no nos dejemos, que nos sigan dando a tolto en el dedo, que nos sigan engañándonos, no nos quedemos callados, alcemos la voz. Porque en Guatemala no es un país pobre, lo que pasa es que se roba todo el dinero. Entonces, alcemos la voz mucha, alcemos la voz, unámonos, vamos a la plaza, tenemos que unirnos a cualquier movimiento en pro de Guatemala por el bienestar común, para que todos salgamos adelante, para que niños ya no se mueran en los brazos de sus papás por desnutrición, por no tener que comer, para que la gente que ahora necesita más, que incluso está sumida en más pobreza tenga, les llegue la ayuda. O sea, cómo va a ser que el gobierno dice que no sabe cómo llegar a ellos, o de repente no, no hay dinero, pero hay dinero para que ellos sigan pidiendo salmón, que ellos sigan pidiendo todo lo que quieran, sus comiditas, sus almuerzos gratis, sus dietas. O sea, y que no legislen para el pueblo. Necesitamos que legislen para el pueblo. Ya estuvo bueno de décadas y décadas y décadas de que se legislen solo para ellos mismos. Todo es tranza, todo es chanchullo. No tenemos por qué admirar al guatemalteco que hace trampa para salir adelante. No tenemos que admirar al guatemalteco que nos hace de menos al resto del pueblo. No es algo... No sé, ya estoy frustrado. Estoy sumamente frustrado, estoy cansado, estoy aburrido, estoy enojado. Y yo solo quiero pedirles a todos, mucha, alcemos la voz. Por favor, alcemos la voz. Unámonos como pueblo. El pueblo es el que tributa. El pueblo es el que está pagando sus impuestos. Y no es justo que pocos, pero gente muy mala, incrustada en todas las dependencias, en todo el gobierno, en el Ejecutivo, nos tengan como nos tengan. No tenemos cortes, mano. No hay elección de cortes porque todavía no terminan de negociar y quieren poner a dedo a los que ellos quieren para que después, cuando ellos sean, los cachen haciendo sus movidas feas. Entonces, simplemente solo pagan una mínima multa y salgan afuera como si nada. Mira, todos estos partidos que ya tuvieron que haber sido cancelados, todos esos políticos que han sido multados por campaña anticipada, no han pagado. Y ahí siguen, como si nada. Meten a su gente, todos meten a su gente, se cubren y entre todos ellos juntos, que es un grupo pequeño, tiran para gente para robarse toda la plata. Así que, mucha, yo me uniré a cualquier esfuerzo, a cualquier protesta, estaré en la plaza si se convoca, que creo que hay un par de convocatorias. Yo voy a estar presente luchando por mi país. Yo ya estoy callado, cansado de estar callado. Alzo mi voz y digo, ya basta. Los invito a todos ustedes que hagan lo mismo. Por Guate. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Francisco Paez y hoy, pues, vengo a hablarles como guatemalteco, como ciudadano que soy, como responsable también de pagar yo mis impuestos, como responsable de vivir en un país que yo amo y que quiero ver cada vez mejor. Quiero contarles que, mientras dormíamos, el Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto bastante nocivo para todos nosotros, especialmente para nuestro futuro. Imagínense ustedes que quitaron 200 millones de quetzales que iban a ser destinados a combatir la desnutrición. Imagínense. Eso lo destinaron para sus propios beneficios y encima todos están queriendo modificar las leyes para que no sepamos a dónde va el dinero. Yo no soy muy político, pero sí me gusta alzar la voz. Somos un grupo importante de personas que no nos dan miedo a hablar y hoy queremos invitarte a que seas, a que te unas al grupo de guatemaltecos que no nos dan miedo a hablar y denunciar tanto abuso, tanta corrupción, tantas injusticias que se están cometiendo. Este gobierno ha demostrado que no ha sido transparente, ha demostrado ineficiencia. Y no estoy hablando de la crisis COVID-19 que eso nos tiene muy mal. Tampoco estoy hablando de ETA, tampoco estoy hablando de IOTA y lo que viene ahorita de otro huracán. Estoy hablando del huracán de la corrupción que solo tú como guatemalteco puedes detener. ¿Verdad? Yo quisiera invitarlos, si ustedes miran cuentas esos net centers que andan defendiendo al gobierno, denúncienlos, denúncienlos, pónganlos en evidencia y díganle a Facebook ¿Verdad? Que nosotros no queremos que gasten nuestros impuestos en net centers defendiendo estas estrategias. Miren, yo no soy de, yo no soy una persona que me gusta mucho el conflicto ni nada, pero sí me gusta sí me gusta defender a la gente y me gusta defender a la gente más indefensa y hoy por hoy tenemos niños muriendo de hambre. Esas son más mi preocupación más que nada y se me parte el alma pensando que ahorita está muriendo gente de hambre y no solo por los huracanes. En Guatemala necesita cambiar y solo nosotros los guatemaltecos vamos a poder. Así de que hay una manifestación este sábado los invitamos a tirar cacerolazos si no puedes salir si no quieres salir por el tema del coronavirus o si quieres salir llegar al parque vamos a estar ahí yo voy a estar ahí con mascarilla la gente del gobierno ya está activándose para tratar de silenciarnos ¿verdad? Esto sucedió mientras dormíamos si a ti no te importa no te importa la política pues déjame decirte que esta deuda que estamos asumiendo los guatemaltecos la van a pagar tus bisnietos ¿verdad? con pobreza estas son oportunidades que nos quitan a los a nuestros hijos a nuestros nietos bisnietos y tal vez a otra cuarta generación más yo necesito que ustedes sean líderes y que organizen se organizen también ustedes como líderes que son porque son líderes de sus comunidades de sus colegios de sus universidades de sus casas de sus colonias de sus cuadras y que denuncien su inconformidad ¿verdad? esta gente del congreso ha sido creo que es uno de los peores congresos que hemos tenido en la historia tenemos un presidente del congreso totalmente corrupto y un montón de gente en gobierno que están haciendo de las suyas gente les deseo mucha paz les deseo mucho bienestar pero les deseo sobre todo que se pongan pilas ¿verdad? yo sé que este live lo están viendo la gente que no quiere que nosotros hablemos y yo les digo todo se pagará todo se va a pagar así de que también lo bueno se va a pagar y la gente que quiera hacer el bien amigos cuentan conmigo yo estoy presto y dispuesto para hacer el bien los quiero cuídense y que viva y que viva Guatemala lo que nos va a pagar